Manejando a través del sitio web de Sena Sofía Plus. En este caso, vamos a estar. Ahí está. Vamos a estar manejándolo a través de la página Sena Sofía Plus. Aquí está. Ahora, disculpen si de pronto hay alguna demora. Ahí en la cuestión, acabo de salir de un inconveniente eléctrico y de conectividad que había en el sector, pero bueno, avanzamos en esta parte. Entonces, como les decía, para la formación virtual tenemos muchos cursos, algunos cursos cortos, otros técnicos, tecnólogos en muchas áreas. En este momento hay 250 cursos disponibles en distintas áreas de salud, contabilidad, finanzas, ofimática, algunos en la parte de gastronomía, alimentos, servicio al cliente, recursos humanos, manejo de logística, documentación. Pero tenemos muchos cursos que ustedes pueden observar y aprender de manera virtual. Aquellos que son cursos cortos, desde una duración hasta de 80 horas, están siempre disponibles para inscribirse. Así que si de pronto adicionar a su curso de inglés, usted cuenta con el tiempo y las condiciones de disponibilidad para realizar algún otro curso, también lo puede hacer a través de la plataforma y registrarse aquí. En cuanto al ingreso del curso, pues bueno, adicional a de pronto lo que estamos viendo acá, es bueno que tengan en cuenta. Tenemos dos formas de ingresar a los cursos virtuales. En este caso vamos a tener la opción. Vamos a compartirle un momento. Cuando ustedes ingresen a su usuario de Sena Sofía Plus, tienen la opción de ingresar a través del botón LMS Sena o si van con el rol de aprendiz, también van a tener la opción de LMS en su menú para mirar las fichas que ustedes tengan como estudiantes de nuestro curso y puedan ingresar aquí directamente a esta parte. La otra opción es a través de la dirección web. La pueden escribir directamente en el navegador de su celular o de su computador que es sena.territorio.la y eso le va a llevar directamente al espacio donde usted va a poder escribir su número de documento y contraseña e ingresar directamente a los cursos. Entonces, bueno, tener en cuenta ambas opciones de acceso para que ustedes puedan manejar su ingreso de acuerdo a como lo requiera. Una vez ustedes ingresen, van a tener la posibilidad de observar. Bueno, en mi caso tengo varios cursos como instructor y como estudiante, pero ustedes pueden ingresar a los cursos que ustedes tengan allí disponibles y al hacer clic ustedes van a ingresar y van a tener la opción de observar directamente el contenido de los anuncios. Es la primera herramienta. Por cierto, aparece aquí en el menú como la primera opción disponible. Si usted entra en un dispositivo móvil, esta sección que ve a la izquierda de herramientas no va a estar directamente visible, pero si hay un botón en la parte superior que dice herramientas del curso y al usted presionarlo va a abrir todas las herramientas que tenemos acá. Muy bien, antes de avanzar en esa parte, bueno, que recordemos de lo que ustedes están viendo acá. Es bueno que después exploren ustedes mismos estas opciones para que las conozcan, sepan cómo funcionan y de esta manera tengan obviamente mucha más familiaridad con todos los contenidos una vez los estemos observando. De las herramientas que tenemos acá que ustedes pueden observar, pues la de anuncios es la primera. Es bueno que tengan en cuenta para conocer todas las novedades acerca del curso virtual. Entrando algunos compañeros. También van a tener la opción de información donde van a tener algunos datos acerca de las generalidades del curso, los criterios de aprendizaje. Todo esto va a estar indicado allí. Aquí tenemos la herramienta contenido del curso, la que vamos a ingresar en unos instantes, que como su nombre lo indica, tienen los contenidos que ustedes van a requerir durante este nivel. Tienen la herramienta foros. Vamos a mirarla un momento. En los foros van a tener un espacio donde pueden colocar sus preguntas. Tienen un foro de dudas, tienen un foro social para presentarse y vamos a tener más adelante un foro temático, el cual hace parte de una de las actividades de aprendizaje. Así que atentos con las instrucciones relacionadas con el mismo. De las otras herramientas, bueno, tener en cuenta la herramienta de calificaciones. También va a estar a la mano si de pronto lo requieren. De acá no la voy a abrir porque, bueno, en mi caso yo lo observo con todos los estudiantes del curso, pero ustedes pueden ingresar allí, observar sus notas y mirar de pronto su desempeño general del curso. También es bueno que tengan en cuenta la herramienta de evidencias si la necesitan para que puedan observar de las evidencias que ustedes han enviado en el curso, qué calificaciones han tenido y qué comentarios principalmente pueden tener en ellas. Entonces, bueno, vamos a ingresar al contenido del curso que ustedes lo van a observar de esta manera. Una vez ingresen, pueden desplegar las carpetas que allí aparecen para que ustedes sepan todo lo que está disponible. Para lo que es la información del programa, acá tenemos el enlace a la misma. Lo van a tener en versión multimedia, que lo vamos a observar ahora y lo vamos a tener también en una versión descargable por si usted quiere mirar simplemente el documento de la misma. En este caso correspondiente al programa English.Works, nivel 6. Y aquí tenemos las distintas secciones disponibles. Muy bien, de pronto, bueno, vamos a observar algunos detalles. Voy a ir haciendo algunos comentarios que pueden serles de utilidad al respecto del curso. Muy bien, de pronto, vamos a ir viendo. Acá tenemos lo relacionado con la parte de la justificación del curso. El curso, como les decía, he marcado dentro del marco de referencia para las lenguas. Y bueno, teniendo obviamente una respuesta a aquellos requerimientos de todas las personas que están interesadas en la formación al respecto del idioma inglés. Entonces, principalmente los cursos están, pues así como es el objetivo del SENA, relacionados para todas aquellas personas en el territorio nacional que requieran aprender inglés. Sin embargo, dentro de la experiencia, pues hemos tenido estudiantes que provienen de otros países. Y bueno, en el caso de ellos, bueno, he tenido estudiantes de distintas nacionalidades, desde República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Argentina. Todos estos estudiantes han tenido la posibilidad justamente de estudiar aquí en la plataforma. Incluso, algunos colombianos que están en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, pues debido a que la plataforma tiene mucha flexibilidad en cuanto a horarios y disponibilidad, les ayuda a aprender sin que de pronto haya esa limitante y siguen confiando en lo que tenemos acá disponible en el SENA. Es bueno que, de todas maneras, nuestros estudiantes virtuales tengan un manejo de lo que es un correo electrónico, herramientas ofimáticas, procesadores de texto, presentaciones, sepan usar un navegador de internet y obviamente tengan manejo de herramientas tecnológicas que les puedan ayudar para, obviamente, desarrollar los contenidos que se vayan a requerir. De todas maneras, ustedes van a contar con la participación mía para ayudarles en todo lo que ustedes requieran dentro de este espacio. Lo ideal, creo que ustedes, si de pronto lo han hecho en algún curso anterior, los cursos se calculan en una aproximación de 60 horas, aunque la experiencia me dice que no siempre los estudiantes requieren todo este tiempo. Es un tiempo que, bueno, se calcula aproximadamente de seis semanas, unas dos horas de estudio diario, aunque en este caso no hay una obligación de que ustedes deban entrar a diario ni por un tiempo en particular, porque sabemos que la disponibilidad varía de una persona a otra. Por eso mismo, si de pronto ustedes no pueden ingresar a esta sesión o alguna de las otras que vayamos a tener en el curso, siempre se va a colocar una grabación de la sesión para que ustedes puedan observarla si de pronto no alcanzan a entrar o si no la observan completa o por algún motivo quieren repasar lo que ya hemos visto. Allí también van a tener esa posibilidad. Pero este cálculo se hace teniendo en cuenta los tiempos para que ustedes puedan ingresar, estudiar, conocer el curso, explorar la plataforma, participar en los materiales de práctica, realizar las evidencias, revisar sus calificaciones, repasar lo que de pronto no prueben. Todo esto va incluido dentro de esos tiempos que manejamos aquí en la plataforma. Entonces, para ver los contenidos del curso, tenemos cuatro actividades de aprendizaje. Cada una tiene un enfoque principal. Y bueno, en este sentido, es bueno tener en cuenta que en cuanto a lo que en el SENA se llama actividad, es un conjunto de elementos, un álbum de evidencias que en conjunto enseñan una temática común. En este caso, cada actividad de aprendizaje más o menos ocupa una semana del curso. La primera actividad de aprendizaje está relacionada sobre cómo realizar críticas y dar opiniones sobre distintos tipos de eventos. La segunda es directamente sobre el uso de condicionales para situaciones requeridas, indicar hipótesis y opciones. La tercera es acerca de cómo utilizar los distintos tiempos verbales, haciendo un poco de repaso de cómo transmitir ideas para compartir distintos eventos ocurridos. Y en la cuarta vamos a hablar algunos detalles sobre cómo diseñar presentaciones y cómo guiar entregando información, lo que es instrucciones, recomendaciones. En cada uno de ellos, pues tenemos todos estos tiempos allí disponibles. Cada actividad de aprendizaje se compone de un material junto con las evidencias. Allí tenemos los nombres de cada uno de ellos. Y bueno, es importante que dentro de cada semana de aprendizaje ustedes puedan estudiar las temáticas relacionadas en el material correspondiente. En cuanto a lo que es la metodología, bueno, recordarles algunas cosas. Pues como estamos en un entorno virtual, es bueno recordar que no todos los estudiantes o sus instructores están conectados al mismo tiempo, pero sí vamos a estar compartiendo información y compartiendo el aprendizaje a través de la plataforma. Es bueno que ustedes tengan un aprendizaje autónomo y puedan obviamente tomar su tiempo de acuerdo a su disponibilidad para enfocarse en los objetivos que tengan dentro del curso virtual y así puedan completar su aprendizaje de manera satisfactoria. En cuanto a los espacios de comunicación, pues bueno, adicional a lo que tenemos acá, que veíamos hace un momento, que son los foros, vamos a tener también las sesiones en línea. Tenemos el espacio de mensajería. Está ubicado en la parte superior del curso, aquí en esta parte, donde vemos ese ícono en forma de sobre. Vamos a poder enviar mensajes privados y también tenemos la opción del correo electrónico en caso de que de pronto haya algún inconveniente mayor con la plataforma. También se puede resolver a través de ese espacio de comunicación. Para el software, bueno, tenemos algunas sugerencias, pero básicamente yo diría que lo que ustedes requieren es tener un navegador que tenga la opción de observar documentos PDF. La mayoría de los principales navegadores lo hacen, o tener un programa para ver este tipo de documentos, tener una suite ofimática, puede ser Microsoft Office, o si requieren opciones gratuitas, también están disponibles OpenOffice, LibreOffice, WPS o cualquier otra que de pronto sea de su preferencia. Saber manejar, en este caso, archivos comprimidos, puede ser para realizar el envío de archivos o herramientas también para contenido multimedia, lo que es soluciones de audio y video que a ustedes les puedan ser de utilidad. De pronto así como para observar algunas de las herramientas que les puedo sugerir como complementos. La primera de ellas es Natural Readers, que es una herramienta en línea que les puede servir si necesitan practicar la pronunciación. Dentro de cada uno de los materiales vamos a tener un espacio donde ustedes pueden, en el glosario, escuchar el vocabulario, escuchar la pronunciación de las palabras para ustedes practicar y grabar su voz. Pero en este caso, Natural Readers les permite escribir cualquier texto. En este caso puede ser en inglés o en otros idiomas, pero en principal para en inglés. Y ustedes van a tener la opción de escuchar cómo se pronuncia. Es una herramienta que tiene opciones gratuitas y otras de pago. Pero les va a permitir seleccionar distintos tipos de voz. Como les decía, en inglés, también lo hay en otros idiomas. Y también les permite seleccionar la velocidad con la que ustedes lo pueden escuchar. Si de pronto quieren practicar o tienen algunas dudas de vocabulario antes de realizar cualquier grabación, puede ser una buena opción para ustedes. Otra herramienta que les puedo recomendar es Vocaru. En el caso de Vocaru, ustedes tienen la opción de grabar. Esto lo pueden utilizar en su computador, en su celular. Si de pronto no tienen una aplicación que les sirva para grabar su voz, pueden realizar aquí la grabación de la misma. Él les va a pedir sus permisos para utilizar el micrófono. Y al ustedes terminar la grabación, van a tener la opción de descargar el archivo. O pueden copiar un enlace que ustedes pueden enviar. Si de pronto tienen una grabación de voz, también la pueden enviar dentro del curso. Utilizando esta herramienta. Por último de esta sección que siempre me gusta recomendar es Word Reference. Ya que en Word Reference tenemos la opción de buscar la traducción de las palabras. Pero asimismo vamos a tener la manera de mirar las distintas traducciones. Tanto de español a inglés o inglés-español. Para saber en distintos contextos qué palabra es la más adecuada que podemos utilizar. También nos colocan expresiones que se utilizan con el vocabulario que estemos buscando. Y también vamos a tener la voz que da un poquito más abajo. Vamos a mirar los de los foros que tiene esa página. Donde algunas personas han preguntado algunas cosas. Entonces, bueno, puede que de pronto alguien ya haya consultado algo que sea lo que usted está buscando. O puede preguntar registrándose directamente en la página. Muy bien, seguimos acá. Entonces, con lo que estábamos viendo en el curso. Bueno, tener en cuenta las normas de convivencia. Ustedes la observarán llegado el momento. Para que le hagan un buen seguimiento a cómo es. Obviamente es la mejor manera de presentarse en el curso. Vamos a ir observando el cronograma. Ese sí lo vamos a observar acá directamente. Bueno, todavía hay alguna información por agregar. Ahora que la vayamos confirmando. Pero en general vamos a tener una semana de actividades previas. Que es donde estamos. Luego vamos a tener unas actividades de aprendizaje. Cada una de estas semanas. Están programadas hasta el día 5 de septiembre. Que es donde estaremos observando allí. Pero en cada una. La idea es estudiar el material. Y estudiar las distintas. Evidencias que van relacionadas. Para la parte de las actividades previas. Que es la que tenemos acá. La recomendación. Actualizar la información personal. Verificar escenas SOFIA+. Información de contacto. Nombre. Tipo de documento. Tenemos una encuesta de conocimientos previos. Para conocer el perfil. De ustedes como estudiantes. Tenemos el social forum. Para que ustedes se presenten. Conozcan a sus compañeros. Compartan con ellos. Y tenemos la parte de exploración de la plataforma. Creo que algunos de pronto ya han compartido su opinión. Siempre estamos atentos. A saber. Cómo les ha ido. Una vez exploren todo el curso. Tenemos las carpetas de actividades. En ellas vamos a tener. La guía de aprendizaje. Que les da las instrucciones. Sobre cómo hacer la. La actividad. Ya. La próxima sesión. Estaremos observando en detalle. La parte de los contenidos. Las temáticas. Pero acá tenemos disponible el material. Está en una versión multimedia. Y una versión descargable. La versión multimedia. Pues le da la posibilidad. De. Hacer los ejercicios de práctica. Directamente en línea. Observar si lo están haciendo. Bien. Le da la posibilidad. De tener ejercicios de audio. Grabar su voz. Obviamente. El documento descargable. Pues le permite utilizarlo. En cualquier punto. Afuera de la plataforma. Así que son. Creo que dos elementos. Que se complementan entre sí. Y pues tienen los mismos contenidos. De todas maneras. Recuerden. Que lo que ustedes. Vayan a hacer en los materiales. No es calificable. Es solo para su aprendizaje. Así que no afecta su nota. Y ustedes pueden repasar el material. Dentro del curso. Todas las veces. Que lo que quieran. De igual manera. Ocurre con los support materials. Tienen un documento. Para algunos ejercicios. Que le permitan profundizar. Y tienen el glosario. En versión descargable. Y multimedia. La versión multimedia. Le permite escuchar. Y grabar. El vocabulario. Que ustedes. Vayan viendo. En la semana. Las evidencias. Ya pasan a ser la actividad. La parte calificable. De la actividad. Por lo cual. Les recomiendo hacerlas. Cuando ya. Estén seguros. De todo lo que han ido estudiando. Tenemos la carpeta. Online sessions. Donde ustedes van a ver. El acceso. A las distintas sesiones. También tenemos. Una carpeta de recording. Donde estaré colocando. Las grabaciones. De las sesiones. Y de pronto. No alcanzan a entrar. O no la vieron completa. Porque entraron un poco más tarde. O simplemente. Quieren volver a escuchar. Lo que se comentó. Allí va a estar la opción. En tutorial. Vamos a tener algunos videos. Que les van a servir. Para conocer más. La plataforma. Saber cómo funciona. En este caso. Mirar que es Sofía Plus. Cómo se envía una actividad descargable. Participar en los foros. Todo eso va a estar allí incluido. Tenemos una guía. Acerca de los derechos y deberes. De los aprendices. Vamos a tener aquí. Una guía para buenas prácticas. En los foros. Eso aplica especialmente. Al foro temático. Para que ustedes tengan. Una buena calificación. Un pequeño tutorial. Acerca de cómo. Se puede descargar el certificado. Una vez aprueben el curso. Y hay algunos documentos. De guía. Para audio y video. Voy a ir agregando. Algunos elementos allí. Pero. Básicamente adicional. A los que ya les comenté. Aparecen algunas sugerencias. Free to X. Record Pad. Pueden utilizar la grabadora de sonido. Si están en Windows. También. Les puede servir. Tenemos aquí en Library System. Un acceso a la biblioteca Sena. Si de pronto. La quieren explorar. Y mirar algunos contenidos. No todos están en inglés. Pero. Pueden ser de mucha utilidad. Para ustedes. En varias áreas. Y tenemos unos enlaces. A los elementos de software. Requeridos en la plataforma. Aunque como les dije. Ya les explicaba allí. Para ustedes. Participar en la plataforma. Requieren. Simplemente. Uso de. Documentos PDF. Herramienta ofimática. Y bueno. Si de pronto. No llegan a necesitar. Programas para realizar archivos comprimidos. Y. Para grabación. Entonces. Esas son como en general. Las observaciones. Al respecto. De la plataforma. Entonces. En cuanto a lo que es. La parte de las actividades. Siempre me gusta. Dar algunas generalidades. Como tenemos. Cuatro actividades de aprendizaje. Dentro del curso. Es bueno recordar. En este caso. Que. Bueno. Las fechas que se den. En el cronograma. No son. Unas fechas. De pronto. Estrictas. Que usted diga. Que si no entra a la fecha. No va a poder participar. Sino que. Simplemente va a quedar marcada. La evidencia. Que fue enviada. Después de la fecha límite. Pero. Se mantienen disponibles. Esto porque sé. Que. No todos los estudiantes virtuales. Tienen la misma disponibilidad. Así que tampoco. Es de pronto. Un motivo. Para el que vayan a dejar de participar. Si no han podido estar. Dentro de las fechas. Las que tenemos acá. Disponibles. En cuanto a la parte de evaluación. Cuando ustedes miren. Sus calificaciones. Van a ver que las notas. Van a ir indicadas. Por una A. O una D. Dependiendo. De. 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 Si ustedes. Han aprobado. O no. La. Evidencia. Que hayan enviado. En el caso. De las evidencias interactivas. Estas van a ser evaluadas. Automáticamente. Por el sistema. Si de pronto. Alguna no queda evaluada. Eh. Me comentan. Para yo revisar. Qué pudo haber sucedido. Y en las otras evidencias. Yo les estaré dando. Entonces. Eh. Para este caso. Cuando ustedes. Vayan a participar. En una actividad. El envío de las evidencias. Usualmente. Ustedes van a tener. Unas instrucciones. Y en la parte de abajo. Van a tener un botón. Ver evidencia. O ver SCORM. Si es una actividad interactiva. Que SCORM. Es la herramienta. Que utilizamos para ello. Y ustedes van a enviar. El documento. Correspondiente. En alguna. Les da el documento. Les dice. Así como en el caso. Realice las actividades. De acuerdo a las instrucciones. En el archivo. Y luego. Envían el documento. Sea. Que solicite enviar. El mismo archivo. O hacer una presentación. O grabar algo. Allí les va a dar. Todas las instrucciones. En detalle. Para que ustedes lo envíen. Y allí mismo. Pueden entrar. Para mirar los comentarios. Acerca de su participación. Si estuvo bien. Si hay algo para repasar. Si de pronto. Requieren enviarlo nuevamente. Porque faltó algo. Todo eso va a estar incluido. En esa parte. En. En cuanto a los criterios. De evaluación. Es importante. Que ustedes participen. En las cuatro actividades. De aprendizaje. Como. En este caso. Las. Participaciones. No son numéricas. No hay promedio. Por lo cual. Es importante. Que ustedes participen. En las cuatro actividades. De aprendizaje. Para tener opción. De aprobar. De igual manera. Tengan en cuenta. Que en cada una. De las actividades. De aprendizaje. Deben tener. Una nota de aprobado. En todas. O por lo menos. En la mayoría. De las evidencias. Que vayan a tener. Entonces. Esto es muy importante. Para tener en cuenta. Al momento de participar. Cada actividad. Tiene cuatro. O. Cinco evidencias. En el caso. De la última actividad. De aprendizaje. Y es bueno. Que ustedes verifiquen. Que en sus notas. Aparecen aprobadas. Todas. Estas calificaciones. Entonces. Siempre observen eso. Para que puedan participar. De la manera. Más adecuada. De igual manera. Dentro del curso. Termina el día. Trece de septiembre. En este caso. El día. Diez. Que es viernes. Máximo. Once de septiembre. Estaría recibiendo. Las evidencias. Porque ya. A partir de allí. En ese fin de semana. Me toca un poquito. De trabajo. Pero estaría iniciando. Lo que es el proceso. De cierre de curso. Y el inicio de la certificación. De aquellos que aprueben. Pero dentro de estas fechas. Desde el inicio del curso. Hasta ese momento. Que ya están disponibles. Las actividades. Ustedes pueden ir organizando. Sus tiempos. De manera. Que sea más adecuada. Para ustedes. Y que de esa forma. Ustedes puedan participar. Sin mayores. Inconvenientes. Porque sé que bueno. No todos cuentan. Con los mismos tiempos. Que de pronto. Les permitan. A trabajar. En la misma disponibilidad. Algunos no cuentan. Con todos los días. O todas las semanas. Del curso. Algunos tienen distintos horarios. Por eso mismo. Bueno. Los materiales. Van a estar disponibles. Para que ustedes estudien. Practiquen. Y aprendan. En todo momento. Y bueno. En las sesiones. Que vamos a ir teniendo. A partir de esta. Vamos a tener. Más que nada. Un complemento. Acerca de lo que vamos a ver. En cada actividad. Aprendizaje. Explicar un poco. Los temas. En más detalle. Darles un respaldo. Y bueno. Si hay dudas. Resolverlas. Dentro de las distintas sesiones. Que vayamos teniendo. Y también. Obviamente. Recordarles. Que aparte de las sesiones. Hay los otros espacios. De comunicación. Que teníamos. Y referenciados. Hace un momento. Entonces. Es bueno. Que. Lo tengan. De igual manera. Recuerden. Para las sesiones. Tenemos distintas formas. De observarlos. Los enlaces a las sesiones. Suelo enviar. Un anuncio. Que va a quedar publicado. Al entrar al curso. Cuando lo publico. Normalmente. No coloco otro anuncio. Hasta que ya. Está realizada la sesión. Para que los encuentren. Directamente. Allí. Al momento. De ingresar. Vamos a. Bien. Entonces. En este caso. Adicional a eso. Yo envío los enlaces. A las sesiones. A través del correo. Electrónico. Esto es también importante. Para que ustedes lo observen. O si no. Dentro del contenido del curso. Como les decía. Pueden ir a online. Y encontrar. El enlace. A la sesión. De igual manera. Ya en record. Se estaría colocando. El enlace. A la grabación. Cuando este. Pase a estar. Disponible. Entonces. Es bueno. Que tengamos. Esa parte. En cuenta. Vamos a ir observando. Ya veamos aquí. La exploración del curso. Recordarles que los contenidos multimedia. También funcionan. En navegadores móviles. Y de pronto. Van a estudiar. De su celular o tablet. Pues la pantalla. Todos sabemos. Un poco más pequeña. Pero los contenidos interactivos. Funcionan también. Desde estos dispositivos. Y pues bueno. Como siempre. Estoy para el respaldo. Para darles. Toda la ayuda necesaria. En caso de que ustedes. Quieran ingresar. De pronto. En algún momento. Y tengan alguna inquietud. Una duda. Un problema técnico. Todo eso. Yo lo puedo resolver. A través de los espacios. De comunicación. Que vamos a tener. Directamente. Dentro del curso. Pero si les invito. Una vez más. A explorar. Todo lo que tiene. Disponible la plataforma. Para que una vez. Ustedes. Ya con sus actividades. De aprendizaje. Que ya están disponibles. Desde ya. Ustedes pueden ir organizando. Sus tiempos. Pero que. Primero se tomen el tiempo. De conocer todo lo que hay. A ver todas las herramientas. Que tienen a la mano. Para que al momento. De ustedes participar. Lo tengan mucho más. Lo que.